Y tremenda compañera tenemos aquí también en el estudio, Azucena Cierco, que nos trae una maravillosa historia de éxito. Se trata de un fotógrafo mexicano, mi querida Azu, que se ha convertido en el favorito de importantes revistas de moda, modelos y celebridades, así que preséntanos de quién se trata. Miren chicos, se trata precisamente de Raúl Tobar, oriundo de Monterrey, Nuevo León. Este joven mexicano está dejando huellas en el mundo de la moda y la fotografía. Sin embargo, fíjese usted, fue solo hace 11 años que llegó a Nueva York sin hablar inglés, sin ningún contacto, pero eso sí, con todas las ganas de comerse al mundo. Conozcan aquí su historia. Detrás de estas glamurosas fotos con las modelos y celebridades del momento que ilustran las revistas más importantes de moda y belleza, está Raúl Tobar, un fotógrafo mexicano de 34 años que cuando visitó Nueva York por primera vez en el 2011, supo que su destino estaba en esta gran metrópoli. En ese entonces Fashion Week se respiraba en Nueva York, había desfiles por todos lados y fotógrafos y modelos saliendo de castings y todo eso. Entonces, cuando iba en el avión de vuelta a Monterrey, de donde soy, iba llorando, la verdad, porque no me quería regresar. El joven fotógrafo que en ese entonces tenía 24 años no lo pensó dos veces. Saqué una cartulina que mi mamá en algún lugar tiene por ahí todavía y puse como mi sueño de vivir en Nueva York y qué necesito. Entonces, ahí puse como, según yo, mi visualización. Once meses después llegué acá sin ningún contacto, sin hablar inglés en ese momento. Con perseverancia, su golpe de suerte llegó y por fin lo contrataron para tomar fotos en un desfile de modas. En el momento que se apagó la luz y empezó la música y salieron los modelos, ahí fue cuando dije como que aquí pertenezco. Su ojo mágico y su profesionalismo le dieron fama inmediata. Hoy ha fotografiado a muchas de las top models como Kendall Jenner o Irina Sheik, así como a un sinnúmero de celebridades latinas, entre ellas a Rosalía en la reciente gala del MED para la revista Vogue, a Amaluma y a Thalía. Lo de Thalía fue algo muy increíble porque llevaba años que quería trabajar con ella, sobre todo por lo que significaba para mí, por haber crecido en México, viéndola de niño a los 10 años y después tenerla enfrente y fotografiarla y decirle que se pusiera esta ropa o esta, fue una fantasía total. Raúl asegura que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de sus padres. Creo que el mayor regalo que mis papás me dieron fue que me dejaron hacer lo que quise en cuanto a carrera, en cuanto a elegir. Nunca fui esa persona que le cuestionaron por qué quería ser fotógrafo, por qué me gustaba la moda. Es algo que desde niñito mi papá cuenta que siempre supo que me iba a dedicar al show business. Y por supuesto que su mayor fan es su mamá, que tiene un portafolio con cada una de las revistas en las que Raúl ha trabajado. Y yo le preguntaba, chicos, ¿cómo son esas modelos famosas que tienen decenas de millones de seguidores? ¿Cómo se comportan? Y me dice, Asu, son como cualquier otro ser humano, con inseguridades, con defectos. O sea, como todos. Pues así somos todos, ¿no? Oye, pero seguro que te ha compartido por ahí algún truquito para salir bien en las fotos. A ver, venga, que estamos todos aquí. A ver, venga, venga. Bueno, primero que le pregunté, chicos, porque obviamente viniendo de un fotógrafo como él, y dice, la foto nunca se debe tomar de abajo hacia arriba. Esa pésima fotografía siempre a la altura de los ojos y que la luz natural, que muchos sabemos, pues es la mejor. Así que ya sabemos. Hay que seguir esos consejos porque definitivamente si uno ve estas fotografías de la manera que lo hace y se ve espectacular, que dice, solo un fotógrafo profesional y sobre todo con esta pasión azul que le pueden quedar este tipo de fotografía, que es espectacular. Totalmente. Y fíjate, cuando le preguntaste, ¿quién ha sido tu sueño? Yo pensé que iba a decir Kendall Jenner. Total, total. Y no, pues Thalía creció con ella y dice que fue como totalmente un sueño verla frente a la pantalla, frente a su fotógrafa, su cámara. Bueno, Thalía es un ícono para los mexicanos, así que bien tenía que ser. Exactamente, imagínate. Otra cosa que me dijo es que sigue estando espectacular como hace 20 años. Guau, sí se ve. Gracias, Azu. Gracias. Gracias. Gracias.